Lo primero que ha indicado es que en las 30 viviendas de protección oficial, situadas en el 1 de mayo para jóvenes menores de 35 años, que ya en su momento se rebajaron su precio de alquiler en un 10%, y se acordó no actualizar el IPC durante dos años, hoy el Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda y Suelo ha acordado no actualizar el IPC durante otros dos años más, además de disminuir otro 10% la renta pagada, pasando de los 330 euros a 300 euros el alquiler con garaje y trastero. Medidas encaminadas a... Primera, porque queremos favorecer el acceso a las familias y a las personas y jóvenes santandrinos a una vivienda a precios asequibles como parte de la política social que llevamos a cabo. Segunda, porque hoy en día favorecer la construcción de viviendas de protección oficial, además de cumplir con esa parte social, conlleva una enorme actividad económica y por lo tanto también una amplia posibilidad de generación de empleo durante la construcción de las mismas. También se ha decidido ya el protocolo para el sorteo de las 60 viviendas protegidas en régimen autonómico que se van a construir en General Dávila 59. Una inversión de más de 7 millones de euros, de las cuales 12 se van a reservar para todas las personas afectadas por el proceso expropiatorio en el entorno del desembarco del funicular del Río de la Pila. De las 48 restantes, 3 de ellas estarían reservadas para personas con discapacidad. Los requisitos están empadronados en Santander desde al menos el 1 de abril del 2012 y que los ingresos familiares no excedan en 6,5 veces el IPREM. El periodo para la inscripción se abre mañana martes y hasta el 15 de marzo. Por otra parte, la Junta del Gobierno local ha aprobado la adhesión de Santander al Fondo Social de Vivienda Destinadas al Alquiler, dirigido a personas con problemas de desahucios. Las viviendas se asignarán con carácter trimestral y se comenzará el 31 de marzo. Un mínimo de 6.000 viviendas en toda España, propiedad de entidades financieras que en el caso de Santander no se concretarán hasta el 15 de febrero. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre los 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.